En Ocaña varía mucho el precio del galón de gasolina dependiendo del día del mes. En el municipio es usual encontrar durante los primeros días una tarifa y del 15 o 20 en adelante un incremento considerable. Ante la desinformación que esto genera en rueda de prensa, hoy el gremio explicó que esto obedece a los cupos de combustible que son insuficientes para el municipio. El hidrocarburos subsidiado se acaba rápidamente y luego transportadores y conductores deben comprarlo a precio nacional. Eso afecta el bolsillo de la comunidad y uno entiende eso, golpea y es una comunidad que está bastante golpeada económicamente y usted viene con las alzas como está todo, golpea. Nosotros somos conscientes y en esto estábamos en la reunión explicando el porqué del alza y las soluciones que hay que buscar a esto. Mire, le voy a hacer una cuestión rápida de dónde, por qué proviene el problema más que todo en la provincia, en la región del Catatumbo y entre eso en el municipio Ocaña. Explica que todo parte de 2017 cuando al municipio se le disminuyeron los cupos de combustible. En el año 2017 Ocaña tenía 98 mil habitantes. Tenía un cupo asignado por el Ministerio de Minas y Energía de combustible de 179 mil galones. En el año, en la nueva resolución del año 2019, la misma resolución y el DANE dice Ocaña tiene 104 mil habitantes y nos asignan un cupo de 105 mil galones, o sea, 75 mil galones menos que en el año. Subimos en habitantes y bajamos en cupos de galonaje. En el año 2021, que es la resolución con que estamos trabajando, la última resolución que salió el 27 de diciembre, al norte de Santander le aumentan el galonaje de un millón 900 mil, de 11 millones 900 mil galones a 12 millones 700 mil, un aumento de un millón 800 mil. A Ocaña no se le da un solo galón de ese aumento en Norte de Santander. A fecha de hoy, 26 de abril, son pocas las estaciones de servicio en Ocaña que todavía cuentan con gasolina subsidiada. En la mayoría ya se está cobrando el galón a precio nacional. Pero en el caso mío, yo todavía desde el 19 estoy sin combustible, ¿sí? Y estoy vendiendo pero nacional. Estoy vendiendo y estoy compartiendo mis ganancias que son de 956 pesos, las estoy partiendo con el usuario, porque me da pena de ir a pedirle el precio que está el combustible nacional. Entonces, encarecidamente le pedimos a las entidades del Estado, a la clase política, que por favor, pelee. ¿Por qué en el norte de Santander y especialmente Ocaña, que es la capital del Catatumbo, porque así lo dijo el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, ¿sí? ¿Por qué va a ser el combustible más caro en Colombia que el que manejamos nosotros aquí en Ocaña, sí, la provincia, sí? Entonces, por eso nosotros le pedimos encaricidamente al alcalde y a los alcaldes de los otros municipios que logren pelear esos combustibles, esa sobretasa, esos precios de los combustibles. Otro fenómeno que llama la atención es que en Ocaña, que es municipio de departamento fronterizo, es más caro tanquear que en otras poblaciones de departamentos que no lo son, por ejemplo, el Cesar. Nosotros estamos a doscientos y pico de kilómetros, ¿sí? Al combustible por negocio le dan la vuelta, ¿sí? Los que están interconectados, a ellos les llega el combustible interconectado, ¿sí? Entonces las plantas de Cúcuta, ¿sí? Ellas no están inconectadas, tienen que llevar el combustible. Entonces, llevan el combustible a Cúcuta en las mulas a unas empresas que tienen no sé qué empresas serán, pero las tienen empresas menos, las de aquí de Ocaña. Esas son las que llevan el combustible a Cúcuta y nosotros detrás, para cargar el combustible, esperar que descargue la tartomula y nosotros nos cobran trescientos veinticuatro pesos, más, más ciento veinticuatro, la reconversión se suele lograr, ¿sí? De manera que por eso es que, como le digo, está más caro y allá en el Cesar, está usted a treinta, a cuarenta, y a cincuenta y a sesenta kilómetros y un flete vale cien pesos, y ochenta pesos y setenta pesos. Parte del problema se solucionaría aumentando el número de cupos para el municipio de Ocaña y que el combustible subsidiado alcance para todos los días del mes.